Mañan, mañan, nos lo lupida, ahue Mañan, mañan, nos lo lupida, ahue Mi no que quibra bovida, hoy influye ya por el asión Si nos notaré bien es un día, lo mi respetado decisión Quizás te extraño mi propuesta, just me don't wonder, no contesta Solísima y zona fresco, ni tan curioso pasar Si no te interesa Tengo una noche pa' el humor Algo prohibir, algo de escondir, que jamás lo repetí, me delusiona A una noche como son Si no te interesa y atende, si no te interesa y atende, si no te interesa y alzar y con quien interesa No te interesa y alzar y con quien interesa y alzar y con quien interesa, no contesta No te interesa y alzar y no te interesa Una noche solo Imaginaba, ay, a mi culo de su Doing things that lovers do Ay, a mi culo de su Doing, doing, doing Con quebralei No hay años no de nada de botei Una noche y nada más Con lo no repetí jamás Marduká, ahora mismo conmigo Ay, 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 me quedo junto conmigo Marduká, ahora mismo tan sueño Baby, mi que te aburrido Lo que daba un hombre Lo mismo nebo Y amarme un hombre Lo mismo nebo Perder un sello Lo mismo nebo Get loud Así bochíncha Con quebralei Mañana nadie perdé Entra Una noche, mariora Just a borderline stand Que escondi Prodivi One night I am a mi culo de su Just a borderline stand Doing things that lovers do One night I am a mi culo de su Just a borderline stand Doing, doing Una noche y nada más Austin Hey, Kashi, Rock of the favor Marduká, ya, me quedo conmigo Dense y yo